Hola a todos, soy Marconso y estoy empezando mi aventura. Soy Marconso y estoy empezando mi aventura en Youtube, en un canal en el que vamos a tratar temas de Fórmula 1 con una foto de Yoshi y la voz de Locuendo del fondo, y casi seguro será mejor esto que usar mi voz normal. Muy buenas gente del planeta Tierra y bienvenidos a mi primer resumen de un gran premio, la carrera de Brasil 2018, en la que, bueno, eso, estaban Hamilton y Verstappen, sí, y eso. También estaba Sirotkin y Okon se chocó con Verstappen y, bueno, like y suscríbete. Bueno, aquí os presento de manera oficial el Zaragoza International Circuit de Fórmula 1 y, bueno, aquí podéis ver esta pasada de pista que he diseñado yo mismo y que la hemos logrado llevar a cabo. Algún iluminado dirá que en verdad es el circuito de Corea de Fórmula 1, pero no os dejéis engañar por esa gente. Cada like es una recaudación para mejorar el servicio de baños del circuito. Y con todos vosotros, el coche más bonito de la historia de la Fórmula 1, el Cateram de la temporada 2014. Un coche super innovador, con un alerón de antero precioso y un segundo piloto que definitivamente iba a traer muchas alegrías al equipo. Bienvenidos a mi primer gameplay en el canal y, como no podría ser de otra manera, lo teníamos que hacer del juego más popular actualmente, el Slicer. Y o vamos a estar un buen rato tratando de entrar al top 10 mundial de este juego que lo está petando mucho, la verdad. Así que, ¡vamos a por ello! Bueno, como el otro día os gustó tanto el gameplay de Slicerío, aquí os traigo otro gameplay buenísimo de otro juego. ¿Akinator podemos ver aquí? ¿Está relacionado con los coches? Sí. ¿Lleva barba a su personaje? No lo sé. ¿Se hizo famoso gracias a YouTube? Sí. A ver qué sale. ¡Aaah! Bueno, pues vamos allá con el nivel más difícil del juego. Seguro que esto no tiene ningún tipo de dificultad para mí, o sea, seguro que me lo paso. Pues la verdad es que ha sido una carrera bastante sosa, con poco interés y con poca acción. ¡Cubic ha ganado a Russell! ¡Vamos! Y el premio Oscar al mejor piloto de la temporada 2019 de Fórmula 1 es para... ¿Pero esto cómo funciona? Para mí, el mejor juego que he probado en mi vida de Fórmula 1, sin duda, es el Fórmula 1 Race Stars. Un juego súper realista con gráficos de última generación que además incluye el modo Cucumber. ¡Una maravilla de juego! Toma, me acaba de dar el camión, pero bueno, oiga, 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 pero ¿qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Me ha destrozado el Tesla? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Me ha destrozado el Tesla el puto camión! ¡No me lo puedo creer! Muy buenas, gente del Planeta Tierra. Ah, y los que somos de Marte no nos saludas, ¿no? No, no es eso, pero es que mis vídeos suelen ir dirigidos a los habitantes del Planeta Tierra. O sea, que haces discriminación de planetas. ¡Eres un planeta racista! De verdad, ha sido una carrera muy complicada. En un punto no sabía si podríamos ganar. Ha sido realmente muy difícil. Has ganado por más de 10 segundos, Max. ¡Cállate! ¿Cómo ver la Fórmula 1 con un amigo? Paso 1, consigue un amigo. Paso 2, sienta a tu amigo frente a la tele. Paso 3, obligale a verse todas las carreras de la temporada 2012. ¡Y listo! Importante tener en cuenta que tienes que intentar mantener a ese amigo con vida. Así que, proporcionale comida y esas cosas. Pues, 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 pues para mí, sin duda, el mejor entre esos cuatro campeones, ¿eh? ¡Cállate! 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 Disfrutar de una subcategoría diferente a la del piloto dominante. ¡Un nuevo deporte! ¡Cómpralo ya! Ah, no me acuerdo cómo fue la trayectoria de Emilio de Villota en Fórmula 1. Pues, búscalo en Wikipedia, lee su artículo. ¡Ah, vale! Pues, ahora hablamos de Emilio de Villota. Un piloto de la categoría no dispone de conexión a Internet. Y ahora, vamos a dar un homenaje a los mejores pilotos sin título en la Fórmula 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la cubica!